Bienvenidos al avance del capítulo 11 de la tercera temporada de Mujer. Dorut le pregunta a su madre si su nueva escuela está cerca. Bajar le responde que sí, aclarándole que de hecho ya están llegando. Dorut se emociona mucho y exclama que ya le gustaría subirse en el autobús escolar. Nissan le dice que no puede decir que algo le gusta cuando ni siquiera se ha subido en él. Dorut le pone como ejemplo que él tampoco se ha subido a un elefante, pero aún así le gustaría estar montado en uno. Bajar no aguanta más y se ríe, aclarándole a su hijo que es muy inteligente. Por otro lado, Sirín sale de su edificio para ir a la cafetería. En esas, Arif sale al mismo tiempo de su negocio para hacer algunas vueltas. Sin embargo, mientras Sirín camina a su trabajo, nota que Arif no para de seguirla. Por lo que va hacia él y le pregunta por qué la anda siguiendo. Arif le pregunta si acaso está loca, aclarándole que él solo está caminando hacia su dirección. Sirín le dice que a ella no la engañan, mencionándole que seguramente Seida lo mandó para que se asegurara de que ella iba para el trabajo. Y vea que tampoco tiene nada con Henry. Arif le pide que mejor se calle y no sea ilusa. Sirín le dice que entonces camine delante de ella ya que no le gusta que él esté detrás. Arif no lo puede creer, por lo que se retira y entra a la cafetería para hablar con Henry. Sirín la ve a entrar, por lo que se acerca y le pregunta qué hace. Arif le responde que solo viene a tomar té. Sirín no le cree nada, pero en ese momento llega Henry y exclama frente a los demás empleados que Arif ahora será el nuevo gerente de la cafetería. Al oír eso, Sirín se molesta mucho y se retira a la cocina. Henry la sigue y le pregunta por qué actúa así. Sirín muy inquieta le pregunta por qué contrató a Arif. Henry le responde que Arif es un hombre honesto y que por eso fue que lo contrató. Sirín no lo puede creer y se ría a carcajadas aclarándole que Arif fue quien asesinó a su madre, por lo que si ahora trabaja como gerente, ella lamentablemente lo tendrá que ver todos los días. Henry le pide a Sirín que no diga tonterías, ya que todos saben que lo que pasó fue un accidente. Asimismo, va con Arif y le dice que hizo un buen trabajo con lo que le pidió. Arif cambia de tema y le pregunta si acaso Sirín no quiere que él trabaje en la cafetería. Henry lo mira y exclama que ella no está de acuerdo. Arif le pregunta si cree que ella deje de trabajar. Henry le responde que no lo sabe, pero también espera que no lo haga. En ese momento la loca de Sirín aparece y se coloca a trabajar muy rabiosa. Henry la mira y le pide a Arif que se quede tranquilo y no le preste atención, ya que Sirín cambiará de opinión muy pronto. Al rato Ember llega al lugar junto con Arda. Henry los ve y aprovecha para darle el sentido pésame a Ember por su casa. Ember se lo agradece, pero aún así exclama que no hubo nada que se pudiera salvar. Luego aprovecha para decirle a Arda que salude a su padre. Henry, sin poder decir que en realidad Arda no es su hijo, decide abrazarlo simplemente. Ember ve a Arif y le pregunta que está haciendo en la cafetería. Henry interviene y le responde que Arif ahora es el nuevo gerente de allí. Ember queda muy sorprendido y más que ahora estará cerca de Sirín, pero aún así felicita a Arif por su nuevo trabajo. Seguidamente Ember le pide a Henry que se quede un momento con Arda, ya que él tiene que hacer unas diligencias. Henry trata de negarse, pero al final accede a quedarse con él. Luego de irse, Henry siente que Arda toma su mano, lo que hace que se ponga más inquieto de lo que está. Mientras tanto Seida limpia la casa de la señora Facilet, pero se distrae un momento con el rompecabezas que Arif dejó en la mesa. Tiempo después Facilet llega y al ver la locura que está haciendo Seida, le pide que vuelva a dejar las cosas como estaban, aclarándole que si Raif nota que hubo un cambio, él probablemente las mataría. Seida se pone muy inquieta y trata de poner las cosas como antes, pero al no saber cómo era que estaban, decide voltear el rompecabezas. En ese momento Raif llega y al ver lo que están haciendo, se queda mirando a Seida detenidamente. Más tarde ella llama a Arif y le pregunta si sabe dónde están Ember y su hijo. Arif le responde que Arda está con él en la cafetería de Henry, ya que Ember salió a hacer unas vueltas. Al oír eso Seida se molesta mucho y le pregunta por qué Arda está allí. Henry escucha a Arif hablar con Seida, por lo que le pide que le preste el teléfono, ya que quiere hablar con ella. Arif se lo pasa sin ningún problema. Asimismo Henry sale de la cafetería y le reclama a Seida por pedirle a Ember que trajera a Arda a su cafetería y así ella librarse de él. Seida como no tiene idea de eso le contesta diciendo que entonces deja a su hijo en la calle, ya que Arda no merece estar con él y le cuelga. Luego de la llamada Seida le pide disculpas a la señora Facilet por gritar de esa manera. Asimismo le pide que mejor arreglen el problema que Raif hizo que hicieran. A su vez Facilet exclama que armar el rompecabezas no es un problema tan grande como los problemas que ella tiene. Seida le pregunta cómo va a decir eso si ni siquiera la ha ayudado a armar el rompecabezas. Facilet la mira y le dice que ella no sabía que tenía un hijo. Seida le comenta que tiene un hijo pequeño, aclarándole que él antes estaba con su madre pero ahora que su madre se enfermó ella decidió cuidarlo. Facilet le pregunta con quién dejó al niño. Seida le responde que de hecho ahora mismo lo está cuidando un amigo. Facilet le pregunta si acaso ese amigo es su padre. Seida le responde que claramente no lo es, pero que aún así teme cuando ya todos estén ocupados y no sabrá con quién dejarlo. Facilet le dice que no habrá problemas ya que ella estará tranquila cuando inicie en las clases. Seida se lamente y exclama que su hijo no puede estudiar ya que él es un niño especial. Aún así no se dará por vencida ya que pensará en buscar una solución. En la noche Sirín termina su labor por lo que aprovecha para pedirle a Henry el permiso de salir más temprano del trabajo, ya que mañana irá con su padre a ver la casa. Henry le dice que eso se lo tiene que preguntar a Arif, no a él. Sirín al ver que no tiene opción decide acercarse para preguntarle. En ese momento Ember llega al lugar y le agradece a Henry por cuidar a su hijo. Asimismo Ember toma a Arda para irse, pero Seida llega en ese instante muy molesta por lo que Henry le dijo. Ember lo nota y le comenta que dejó a Arda un momento con su padre. Seida muy molesta intenta decirle que en realidad Henry no es el padre de Arda. Henry sabe que Seida lo puede decir por lo que le pide que no diga nada. Sin embargo Seida no desiste pero al ver que Arda está con ella decide no hablar del tema y se marcha. Luego de sacar a Arda de la cafetería Seida se devuelve y le siembra una cachetada a Henry y se marcha ahora sí. Asimismo llama a Yale y le pregunta si ya tiene la prueba de paternidad. Yale le comenta que ahora está con un cliente por lo que le pide que hablen después. Seida no desiste y le dice que ella solo quiere saber el resultado de la prueba. Yale le comenta que aún no los tiene pero lo aclara que muy pronto los va a sacar. Seida le pide que sea cuanto antes ya que se volverá loca si no tiene los resultados de la prueba. Luego de la llamada Seida voltea y ve que Ember y Arda la estaban escuchando por lo que rápidamente abraza a Arda y se van. Al día siguiente Yale recibe la prueba de ADN que pidió por lo que se alista para ir a entregársela a Seida personalmente. Pero al tener tanta curiosidad esta decide abrir la carta y se sorprende por el resultado. Por otro lado Ember y Sirin van a la casa y encuentran que todo está destruido. Ember se lamenta mucho de ver que no hay nada de Hatice que se salvó. Sirin le pide que no se frustre por eso ya que todo se destruyó. Aún así Ember exclama que no pudieron salvar ni un poco de ropa. Sirin le pide que no siga triste aclarándole que su madre estaría mal si lo viera de esa manera. Sirin luego le pide que mejor salgan de la casa. Al salir un hombre llama a Ember y le entrega una bolsa diciéndole que eso se lo dejó Hatice antes de su accidente. Ember toma la bolsa y se lo agradece. Asimismo ve lo que hay dentro y se sorprende de ver que eran sus zapatillas. Al ver eso Ember y Sirin se ponen a llorar y se abrazan por el gran dolor que sienten. Más tarde Yale al ver que no avanza casi nada por el tráfico decide llamar a bajar y le informa que ya tiene la prueba de paternidad. Por lo que le pide que la espere en casa de Seida a lo que ella llega. Mientras tanto Seida se acerca a Arda para intentar que él pueda jugar. En ese momento oye que tocan la puerta. Seida abre y se sorprende mucho al ver que se trata de Bersang. Esta le enseña su nuevo atuendo y todo lo que tiene aclarándole que todo eso ella misma se lo consiguió con su trabajo. Seida se sorprende mucho y le pregunta en qué trabaja. Bersang le responde que ella trabaja vendiendo comidas. Seida no lo puede creer y le pregunta cómo es que gana tanto con eso. Bersang le confiesa que ella tuvo mucha suerte y que fue de allí que comenzó a trabajar en eso. Asimismo le pregunta en qué trabaja ella. Seida le responde que ella solo trabaja en su casa como oficio del hogar. En ese momento Arda llega. Seida aprovecha para presentarlo con Bersang. Esta lo ve y le dice que ya está muy grande. Seguidamente Seida cambia de tema y le pide a Bersang que le cuente más de su trabajo. Bersang le comenta que de hecho su comida las vende a mil y sin echarle casi nada. Seida se queda muy empatada y le pregunta cómo es que la gente puede hacer eso. Bersang le afirma que sí aclarándole que hay una persona que compra todo eso y se lo da a las personas más necesitadas. Y gracias a eso ella gana más. Seida no puede creer que eso esté pasando por lo que le pregunta si acaso ella es la única que cocina. Bersang le responde que de hecho hay más personas que también están necesitadas. Seida muy feliz con eso le pregunta si ella puede trabajar allí. Bersang le responde que sí, sin embargo le pregunta si acaso puede con todo, aclarándole que seguramente va a estar muy ocupada con su trabajo. Seida le dice que ella sí puede, además de que Bajar también puede trabajar allí ya que ella está muy necesitada. Asimismo asume que Bersang no está de acuerdo con que Bajar esté trabajando también, por lo que le pregunta si aún sigue resentida por lo que pasó. Bersang le responde que no, ya que ha pasado mucho tiempo, por lo que ella ya olvidó todos los problemas que tenían. Además de que se enteró de que Bajar está sufriendo por la muerte de su madre y de su esposo Zarp, así que también la va a apoyar para que esté en el negocio. Seida se pone muy feliz y mientras le dice a Arda que ya tiene un nuevo trabajo, Bersang la mira y le tuerce los ojos al ver lo ingenua que es. Al mismo tiempo Bersang exclama que ya se va, Seida le pide que se quede un momento mientras ella prepara café. Bersang le hace creer que está muy ocupada por lo que se despide y se marcha. En ese momento Bajar va al apartamento de Seida. Esta le abre y le pide que entre, ya que le quiere hablar de la lotería que se acaban de ganar. Mientras tanto Bersang sale del edificio y nota que Arif no para de mirarla, por lo que se alegra mucho ya que cree que le puede dar celos. Asimismo suba su auto y llama a su manager para informarle que ya consiguió dos tontas para el trabajo. Luego de un rato Arif ve llegar a Ember por lo que se le acerca y le pide que lo acompañe un momento. Ember acepta y le pregunta qué es lo que quiere mostrarle. Arif le enseña que ahora su cafetería la convirtió en una sastrería. Al ver eso Ember queda muy impactado por el gran detalle. Por otro lado Yale va al apartamento de Seida. Esta la hace pasar y al estar muy contenta y confiada de que la prueba salió positiva le pide a Yale que se la entregue. Ya que quiere tirársela a Enre en la cara como lo dice. Yale se pone sentimental y en silencio. Seida lo nota y le pregunta qué es lo que pasa. Yale le responde que lamentablemente Enre no es el padre de Arda. Al oír eso Seida se altera mucho y le pide a Bajar que le crea de que Enre sí es el padre de Arda. Ya que ella está completamente segura de lo que hizo. Bajar trata de calmarla pero Seida no desiste. Y le comenta a Yale que Enre sí es el verdadero padre de Arda. Yale la mira y le aclara que no lo es. Asimismo para más mala suerte Yale le informa que de hecho Arda tampoco es hijo de ella. Seida se queda en shock luego le pregunta quiénes son los padres de Arda. Yale le pide que se siente y le repite que Arda no es hijo ni de ella ni de Enre. Seida le dice que eso es imposible ya que ella está segura de haber tenido a Arda. A su vez Yale le menciona que seguramente cambiaron a su hijo en el hospital. Seida desiste en creerlo y le grita a Yale que es una mentirosa. En ese momento Seida se da cuenta que Arda las está escuchando por lo que se levanta rápidamente y lo abraza. En ese momento tocan la puerta. Bajar y Sirín abren al mismo tiempo y al ver que se trata de su padre le preguntan qué pasa. Ember muy feliz les pide que bajen con él. También le pide a Sirín que busque a los niños ya que les tiene una sorpresa. Una vez afuera Dorut ve el lugar y le pregunta a Ember qué dice. Nisan muy feliz le responde que dice sastre Ember. Al mismo tiempo Bajar llega y pregunta qué pasa. Ember le enseña su nuevo negocio que Arif le regaló. Bajar lo felicita y le agradece a Arif por lo que hizo. Seguidamente Nisan no está muy de acuerdo con eso ya que sigue con la idea de no confiar en Arif. Por lo que se acerca a Sirín y toma su mano. Sirín la ve por lo que aprovecha para seguir metiéndoles ideas falsas en la cabeza y se marchan. Luego de eso Dorut le pregunta a Arif si puede hacerles comida ahora. Arif se queda en silencio ya que no sabe qué puede decir Bajar con eso. Bajar acepta que él cene con ellos pero le aclara que solo lo hará esta vez. Al llegar al apartamento Arif pregunta si Nisan también va a comer. Dorut le responde que no ya que ella no quiere estar con él. Bajar no entiende por qué dice eso. Dorut confiesa que su tía les pidió eso. Al escuchar eso Bajar muy molesta le pide a Arif que se adelante con Dorut ya que ella hará algo primero. Asimismo muy decidida sube para reclamarle a la loca de Sirín por lo que hizo. Pero al llegar se detiene y decide no hacerlo. Mientras tanto Arif nota que Dorut no deja de mirarlo. Por lo que le pregunta qué pasa. El pequeño Dorut le pregunta si acaso está molesto porque Nisan no quiere pasar tiempo con él. Arif se incomoda mucho y trata de evadir la pregunta. Pero Dorut no se queda quieto y le aclara que lo quiere mucho. Arif se alegra por eso y le dice que él también lo quiere. A su vez Dorut le pregunta si también quiere a Nisan. Arif lo mira y le responde que sí. Luego Dorut le pregunta si también quiere a su mamita. Al oír eso Arif se queda callado ya que no sabe si deba responder esa pregunta. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.